Por segunda vez el municipio de Temuco decidió postergar el plazo de licitación para la mega obra del mercado municipal hasta el 24 de abril para realizar correcciones técnicas a las observaciones hechas por el Centro de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. Nosotros estimamos que hay que subir unas aclaraciones, ya que nosotros contratamos a IDIEM para que revisara todos los antecedentes del proyecto y nos hiciera saber si encontraba alguna incongruencia entre los planos o algo así, o alguna norma que esté mal aplicada. Por lo tanto, ellos nos hicieron saber algunas observaciones en la parte de arquitectura, en la parte de estructura y algunas en la parte eléctrica, las cuales nosotros las tomamos y se las mandamos al consultor a Cristiano Hondurraga a su oficina, él se la mandó a sus especialistas, los cuales nos contestaron y en este momento nosotros ya revisamos los que nos respondió. Y en este momento IDIEM está revisando de vuelta que ellos sacaron bien esas observaciones para nosotros levantar unas aclaraciones. Después de estas nuevas aclaraciones, el municipio otorgará un plazo hasta el 22 de marzo para que cada una de las tres empresas en carrera hagan sus consultas pertinentes. El 10 de abril habrían respuestas a dichas dudas y los candidatos tienen hasta el 24 de abril para reofertar por la obra con las nuevas correcciones. Nos vamos a demorar un poco más, pero lo que queremos es que una vez que la empresa que se adjudique esto dentro de los próximos 60 días máximo, esté en condiciones de cumplir con la tarea y el trabajo de construir nuestro mercado en un tiempo prudente, que no se produzcan las experiencias que hemos tenido, las muy malas experiencias de, por ejemplo, el tercer puente de Temuco y otros que a veces quedan botadas a sobra y eso genera mucho más impacto en la comunidad como lo ha sido el caso del tercer puente que ya por más de dos años que recién ahora hemos podido retomar esta obra. En un principio, la idea original era terminar el periodo de licitación el 28 de febrero. Luego, por otras observaciones, se pospuso hasta finales de marzo. Hasta ahora, que nuevamente se aplazó hasta el 24 de abril, no quieren ni se imaginan repetir el caso del tercer puente Tren-Tren-Cay-Cay. Creemos que es preferible esperar un poquito y no tener que, durante el proceso de construcción, parar y tener problemas con el mercado. Lo único que queremos es que esto salga bien, que este proceso, esta etapa que se va a tomar para poder rectificar esta parte técnica, se termine y que podamos construir el mercado sin demora y sin traspié durante todo el periodo que queda. Los trabajos para el futuro mercado municipal costarán más de 17.000 millones y medio de pesos, los cuales serán solventados gracias a la Subsecretaría del Desarrollo Regional en conjunto con el Gobierno Regional de la Araucanía. Entre ambos, costearán 11.000 millones y medio de pesos y el municipio de Temuco será cargo de los 6.000 restantes.